Aguascalientes cuenta con más de 60 universidades, lo que equivale a 1,160 matriculados por cada universidad. Mientras que Jalisco tiene 189 universidades, es decir, por cada 27,000 habitantes en Aguascalientes hay una universidad. Mientras en Jalisco, por cada 40,000 habitantes hay un plantel educativo. Esto quiere decir que nuestro estado tiene mayor cobertura de educación superior. Para los especialistas en materia económica, este derecho es uno de los aspectos más importantes para el crecimiento de la entidad. Una universidad debe de lograr que quienes asistan a ella realicen investigación, que se ha perdido inclusive en las universidades públicas, que son las que más investigación realizan, o sobre las que recae la investigación, a grado tal que ahora los egresados para obtener su título ya no requieren hacer una tesis. Resaltaron que las patentes son la vinculación entre la educación superior y el desarrollo económico, ya que entre mayor número de patentes se impulsa con más fuerza el desarrollo científico y tecnológico. Aguascalientes solicitó 10, mientras que Jalisco 227. Estas patentes están reconocidas a nivel internacional como una de las variables que hace que una economía cambie de una economía tradicional, como puede ser la de Aguascalientes, una economía de maquila, porque nosotros somos maquiladores. Antes éramos maquiladores de telas, ahora somos maquiladores de automóviles, ahora somos maquiladores de tecnología, pero no hemos logrado ser independientes en la generación de tecnología. La propuesta de los especialistas para incentivar el desarrollo del país tiene que ver con un cambio en el modelo económico en el que se priorice el conocimiento a la economía de maquila, es decir, que los empleados sean remunerados por su experiencia e intelecto y no por las horas que pasan al frente de un escritorio. Estos jóvenes están realmente no vendiendo sus horas de trabajo, están vendiendo sus horas de vida. ¿Por qué? Porque las universidades no estamos generando, y me incluyo dentro de las universidades porque soy maestra universitaria, no estamos generando a este tipo de profesionista que sea capaz de dar ese salto hacia la economía del conocimiento. Por lo pronto, el mayor porcentaje de oferta de licenciaturas en Aguascalientes, es decir, el 55%, corresponde a carreras económico-administrativas. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.